Este muñeco es un trailer del año 99 ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente Espero que hayan tenido una muy feliz navidad en compañía de los seres queridos Y bueno pues quiero comentarles que la semana pasada, el 20 de diciembre para ser exactos La EPA o esta agencia que se dedica al cuidado del medio ambiente y de la salud Ellas son las siglas en inglés ¿no? El EPA es el Environmental Protection Agency Ellos se encargan como les digo de regular el medio ambiente, la contaminación más que nada Y la salud ¿no? La salud de las personas Pues resulta de que como les digo el día 20 de este mes de diciembre de 2022 Firmaron una ley la cual estipula que para el año 2027 Todos los camiones tienen que cumplir con un estándar de contaminación de menos del 80% De lo que hay actualmente ¿no? Menos del 80% O sea que prácticamente están hablando ya de camiones eléctricos ¿no? Lo que están haciendo también pienso yo es mover un poco más la economía ¿no? Porque al implementar esto pues quieren sacarnos ya del negocio a todos los camiones más viejos ¿no? Y bueno pues no sé no sé qué piensan ustedes ¿Será que se va a acabar los camiones de diésel? ¿Será que se acerca el fin ya? Pues no a mucho, no a mucho no porque como les digo para el 27 estamos ya prácticamente a 4 años nada más Para que simplemente esa ley que acaban de aprobar ¿no? Y pues yo sí siento que yo no voy a incurrir en un gasto de un camión eléctrico Ya sería como esclavizarme otra vez ¿no? Volverme a esclavizar Y pues bueno yo ya pienso que sí para entonces veremos otras opciones ya Yo creo que si no podemos seguir trabajando ya Posiblemente se esté dando un poquito más ¿no? Porque ponen las leyes pero ya cuando llegue el momento de implementarlas Este, tardan un poquito más para que se haga todo el proceso ¿no? Porque no se puede hacer así de repente que se dé el cambio así ¿no? De hecho California para el 2024 2024 ya les va a exigir camiones eléctricos a las compañías grandes ¿no? A los mega carriers ya les va a exigir creo que mínimo 50 camiones algo así Tengo entendido, eléctricos Y para los dueños de camiones o compañías pequeñas Esto vendría siendo para California para el 27 también 27 estará implementando también ellos esa regulación Que ya todos tendrían que traer este camiones eléctricos ¿no? Así de que pues la cosa se pone color de hormiga Para muchos, para muchos que estamos acostumbrados pues a A seguir trabajando con estos camiones Que pues es un cambio muy, muy este Muy, muy drástico para uno ¿no? Porque yo pensaba seguir, seguir trabajando De hecho yo no consideraba ni el retiro Porque yo trabajando así pues Trabajando poco nada más llevándome la tranquila Pues todavía podía seguir con mi negocio ¿no? Pero ya dadas esta circunstancia que están dando Como les digo Entonces vienen cambios, cambios drásticos ya para muchos este Sobre todo que somos de la vieja escuela ¿no? Los de la vieja escuela Y pues lo que me llama la atención también Que siempre nomás están poniendo regulaciones Para el transportista Pero no hay regulaciones para que paguen bien las cargas Entonces como que pues no está parecido en situación ahí ¿no? Nomás quiere estar implementando Lo que a ellos les conviene Y pues no buscan protegerlo a uno también Para que se le pague Algo mejor Y pues poder también estar cumpliendo Con lo que ellos están pidiendo ¿no? Los nuevos requisitos Pero pues yo pienso que más que nada Pues nos quieren sacar Nos quieren sacar de De la ecuación Las compañías grandes Los mega carriers Los quieren sacar Están empujando para eso Y pues son los primeros que van a empezar Con todo esto de los camiones electrónicos De los eléctricos Que de hecho por ahí si ya Se van a empezar a mirar Que las compañías grandes Van a empezar este A ordenarlos más adelantito ¿no? Así de que bueno Pues no se confían ustedes Será que como les digo Será que ya se va a acabar este El transporte De los camiones pesados Aquí de diésel Para el 27 Aquí de Estados Unidos ¿no? Hablo aquí de Estados Unidos Porque es donde lo van a implementar Así de que pues A ver que sucede A ver que sucede En este tiempo Mientras pues no nos queda más Que seguir echándole ganas No hay más Este cuídense mucho Dios me los bendiga Y hasta la próxima